Mi amor, ¿me amas? Sí, mi amor. ¿De qué tamaño? El tamaño del cielo. ¿Te miras... Te miras conmigo de aquí a 80 años? Sí. Sí, quiero envejecer en tus brazos, mi amor. Grítalo recio porque no se escucha. Pero si sí se está escuchando, además lo estás grabando. Quiero envejecer en tus brazos, mi amor. Ay, mírame a los ojos. ¡Te estoy mirando! Quiero envejecer en tus brazos, mi amor. Yo también. ¿Y si me pasa algo, qué harías? Pues te voy a cuidar para que no te pase nada. ¿Sí? Te voy a comprar tus vitaminas. ¿Para qué? Para que te vayas con vitaminas de todo. ¿Para que parezca de 21? No, no necesito que parezcas de 21. ¿De cuánto? No, no, eso no me importa. El caso es que esté sano. ¿Sí? Sí. ¿Sano para qué? Para estar contigo y disfrutar la vida. Sí. Para amarte. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, mi amor. De verdad. Bueno, pues esta es la historia de Aaron y Diana. ¿Cuál es la historia de Aaron y Diana? De los 21 años de casados, ¿cuál año has disfrutado más? De los 21 años de casados, ¿qué año he disfrutado más? Pues los últimos años.